Yo te vi sentada aquella noche en ese bar Y al final no supe nada, nada, nada más Y sabía que el destino suele hacerlo así Eres mi flor de mar Drogadita, alcohólica, tu soledad brutal Navegaba entre las sombras para despertar A esa luz que solamente anida en tu interior Eres mi flor de mar Una vez el sol, a solas, a solas Y ahora no estás, no estás más sola Una vez sola, a solas, a solas Y ahora no estás, más sola Oh, yo siento que en verdad no es el amor el que hace mal Es este torpe corazón, no entiende nada Sexo es el avión que nos transporta al interior De los misterios del amor Bendita calma, tu alma, mi alma Mi flor de mar Yo te vi sentada aquella noche en ese bar Y al final no supe nada, nada, nada más Y sabía que el destino suele hacerlo así Que eres mi flor de mar Una vez el sol, a solas, a solas Y ahora no estás, no estás más sola Un ángel nocturno por la borda Y ahora no estás, no estás más sola Gracias